Una nueva jornada del Gobierno en terreno se desarrollará este viernes 10 de diciembre, esta vez en la comuna de San Antonio. En la actividad, el Hospital Claudio Vicuña estará presente en una nueva edición de esta iniciativa, que en esta oportunidad se desarrollará entre las 9 y las 13 horas en la intersección de las calles Orella con Brockman de la población 30 de marzo, hasta donde se trasladará personal paramédico y de la unidad de atención a las personas que ofrecerá servicios de toma de presión, medición de glicemia y de entrega de información relacionada con el proyecto de Hospital Amigo y del Plan AUGE.